Un joven motociclista resultó lesionado luego de que chocó el vehículo contra una camioneta en el cruce de la calle 67 por 26 de la colonia Playa Norte. Carlos Alberto Centeno manejaba la camioneta Kia pero no respetó el señalamiento de alto y provocó el impacto de su vehículo contra la motocicleta itálica con placas de circulación del estado de Campeche, conducida por Jorge Reyes Vaz de 20 años de edad quien resultó lesionado. Elementos de la Cruz Roja auxiliaron al joven a quien trasladaron al Hospital General. Elementos de la Policía Estatal Preventiva se entrevistaron con el responsable del accidente quien explicó lo sucedido y se comprometió a pagar los daños de la motocicleta y los gastos médicos de lesionado. El técnico en hechos de tránsito ordenó el traslado de ambos vehículos al corralón mientras que firmaron el desistimiento de los daños. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristian Ochoa, Telemar Carmen.